El día de hoy hemos finalizado con gran éxito todas las actividades que teníamos planeadas. La primera era lograr cambiar un transformador que venía presentando fallas y averías, dado que no estaba dando la capacidad que está demandando en ese momento nuestra empresa, teniendo en cuenta que se han activado dos nuevas bombas y que cada vez que empezábamos con las tres bombas en el planta nos contaban otra otra bomba. Con eso somos caracterizados de no colapsar nuestro sistema eléctrico. Adicionalmente, el día de hoy adelantamos también el lavado de tanques, el lavado de tanques que es un requerimiento hecho por la unidad de salud. Así mismo estuvimos desde las seis de la mañana en la calle haciendo arreglos de tuberías, reparando fugas y adelantando trabajos de reparcheo. Esto gracias al compromiso que tiene todo su personal que conforma este gran equipo de reservas, Patrimonio de los Arrocanes. Adicionalmente, mientras estamos con la suspensión del servicio, hemos venido adelantando unas reparaciones de la tubería matriz, tubería de 10 y de 12 pulgadas, que actualmente, por lo cual está en la sectorización en la empresa, no podemos contar nada. Con eso, reparamos o arreglos de tiempo corriente. Es así que les damos todo este parque de tranquilidad a los arrocanes, porque es un diámetro de muchos trabajos que van a utilizar esa mejor presión en cada uno de los dólares arrocanes. La disposición que le hemos dado al gerente del SERPA y a cada uno de los miembros de su equipo, es que tenemos que concentrar los esfuerzos para cambiar las máquinas viajes que se tenían. Que hace más de 10 años no se hace una adquisición de estas máquinas, pero a la vez ponerlas en funcionamiento absolutamente todo y reparar las que estaban averiadas porque tenían mucho tiempo sin repararlas, para darle mayor presión a la población. ¿Qué vamos a buscar? De que en el quinto piso del sector de Planita llegue agua a las 24 horas y que en cada una de esas urbanizaciones de 3 y 4 tipos que tenemos en el municipio pueda llegar a agua presión para deshabilizar los procesos que ellos manejan allá internos de unas bombas cisternas que le generan mayor gasto de energía y mayor consumo en cada una de sus casas. A eso le está aportando la administración. Agradecerle a cada uno de los trabajadores y operarios de la empresa del SERPA, al consejo municipal que viene trabajando de la mano con la administración municipal y a todos los que han creído que sea una próspera y segura. Alcalde, a contar también en este momento, contarles desde la oficina de la Nación, teniendo en cuenta que muy probablemente yo pudiese llegar o pasar algo para que no llegara en la propiedad horizontal que tenemos en Planita. Agua y cinco piso, como vemos, se lo merece. Estamos trabajando en la formulación de un proyecto que ubica en las terrazas, autogenerada, con energía motovoltaica. Lo que nos demanda es el sistema de bombardeo que tiene y de esta forma poner en funcionamiento las 24 horas ese sistema que se obtiene planeado para Planita. Esa es una sorpresa que le preguntara a ellos y pues estamos trabajando actualmente para formalizar y tener listo ese proyecto para ir presentando a cualquiera de los convocatorios y a cualquiera de los fondos, tanto del nivel departamental como del nivel nacional, para poder obtener estos recursos y que esto sea una realidad.